La Administración Provincial de Obra Social comunica que con motivo del receso estival 2015-2016, desde el próximo lunes 21 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2016, se reduce el horario de atención al público. Cada área de la obra social contará con guardias mínimas que brindarán atención en un solo turno por la mañana de 7.30 a 12 horas. Se solicita a los afiliados tener en cuenta el nuevo horario para poder realizar sus trámites y consultas sin inconvenientes. Administración Provincial de Obra Social.